de videojuego y si por fin ya me volvéis a ver otra vez se ve un poco así por el tema de la luz que ya ha instalado la nueva game room como podéis ver aún sigo con paquetitos pero bueno es lo que tiene, que hace poco que me he trasladado y aquí estoy, al final ya he podido hacer un mes después o dos la game room, a medias vamos a seguir con esta misión que me quedé a medias también, tenemos que ir al muelle de York, explorar un poco el mapa aparte de eso he subido de nivel estoy en el 197 si no recuerdo mal 194, con la última actualización han añadido nuevas habilidades que son estas de aquí estas de aquí, bueno en los cuatro laterales estas de aquí y estas de aquí y ya está y también nuevas aptitudes o eso o no las tenía estas de aquí, estas de aquí, estas de aquí y nada vamos al lío que ya toca ir para allá aparte si se oye la la consola medio sobrecalentada no sé si se puede llegar a oír pero es una pedazo de bestia como suena si algún día de estos me compro la la play 5 algún día ok ¿cómo vas? te veo bien te veo bien armado y con ganas de pelea también tarda la vida en cargar tío en play 4 en play 4 el ases inscrito bueno bueno vamos a ver me atacarán en cuanto me vean a ver si sigo teniendo los mismos dotes de cuanto hace unos meses porque ya es que he jugado más al jakuza que a este y oyeee creo que si eh, que me he liado bueno, aun si no van teniendo mis dotes eh por lo que vea si, 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 si madre mía ah mira, aqui había una muerte giratoria bien la hacha tiene vida propia bueno, pues ya que estoy iba con ganas eh, a matar vamos a ver papapapam muy asis inscriptres esto así que prefiero primero matar ah, esto esta aqui corred, corred no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué sirve un mercado si no puedo husmear en sus puestos y gastarme mis ganancias? ¿Quieres desprenderse de tu plata? Prueba en los callejoneses. ¡Ahora largo! A ver, ¡largo! ¡Largo! Eh... vale... Si tengo que hacerlo así porque si no, no... no encuentro. Por lo que me han contado, en este mercado se mueve mucha plata. Tengo algo que tal vez pueda interesarte. Con quien debes hablar es con Grigori. ¿El jefe del muelle? Disculpa, ¿quién eres? Alguien que quiere hacer negocios. Con Grigori. Nunca te he visto. Y ya te he dicho demasiado. Vete, por favor. Me ha parecido que hablabas de plata. ¿En serio que me cargas solamente para hacer un vídeo? Quiero gastarme una fortuna, no regalársela al primer mendigo que encuentre. ¡Eh! No soy un mendigo, idiota. Estoy con los peces gordos. ¿Te refieres a la aguja? Tienes algo que le interesa. Si de verdad quieres hacer negocios, ve a la estatua que hay en la puerta este. Eso haré. Y tú no te metas en líos, chiquillo. ¿Yo? Por favor. Si soy el que tiene la espada más grande. Vale. Se abre el mapa para encontrar el objetivo. Se va a entender de que estará por aquí, ¿no? Por esta zona. No, 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 no. Bueno. Este es el señor de los opales. Tanto me carga solamente para una palabrería. Madre mía, ¿cómo está la consola ya? No. Y solo para esto, ¿eh? Para ver qué tenía. O sea... Flipa. La estatua del este del mercado. Vale. Eso significa que me he pasado. Se me fue, se me fue, se me fue. Y ahora sí, si no me equivoco, también me he equivocado en el tema de la estatua. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo han comprado todos en el banquete del dios. Me apetece entrar, pero estoy impaciente porque llegué. Ese avión es un buen hombre. Tendrá una ave más. Hola. Mira. Pues sí, hay otro más. Bueno, y aquí estamos. No. Si quedará este aún No La puja se esconde entre las razas Hombre, hombre, hombre Me encanta poder Liarme a hacer cosas Que no quiere Que es que Bueno, da igual No me salen ni las palabras Te la alegra por aquí Tiene que haber otra entrada Esta zona es restringida Sonidos metálicos Un taller en las alcantarillas Que se trae entre manos la aguja Cuántos cubiertos Y algunos aún están en sus cajas Esto también lo han confiscado Yo lo veo, a ver No, por favor No lo hagas La semana que viene tendrás tu plaza Prometido Ah, coño Están fundiendo plata Para fabricar lingotes y negras ¿Qué pretenden hacer con ella? Wow 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 Vale Otro que cae Imparta a él Bien Bien No ha sido para tonto Vamos ¿Cuánto me tardas para cargarme un vicio? Ah, bueno No me sorprende verte aquí Escondido o algo salto Tú No deberías estar aquí abajo En Jor Queremos un muelle límite Esas fueron tus párpadas Y sin embargo nadas en la plata Que has ganado vendiendo mercancía Confiscada Uy, el audio Estás muy equivocada Verás El tejido del mundo está Ajada Descarrada Lecho jirones Tiene que haber alguien Que lo vuelva a coser Alguien a quien yo le tiembla el pulso Capaz de nebrar la aguja Alguien como yo Como poeta no vales una boñega Pero eso responde a mi pregunta Me encanta El perro Yo no lo subestimaría La mano roja es ideada en nuestra causa Mira el perro Oh Oh, perro Hostia puta Wow Hola ¿Qué ha pasado aquí? Me ha fallado la cámara, eh Ahí En un momento Más ¿Qué ha pasado aquí? Ustedes están todos ahí No Tomar por culo Estoy dándole L3 Y no me enfoca, eh Vale, espera Por ¿Por qué? Bueno, aún me queda Aún tengo que acabar de perfilar todo, eh A ti De vuelta Parece Thor Ahí está Comida, necesito comida Necesito comida Ahí está Ahí está Se supone que Se supone que debería hablar con ese hombre No 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 Verdad No Joder Bueno Vámonos Vámonos Ups Se me ha ido Se me ha ido un poco de las manos Vale, hop Guau, cuánto lag Quanto lag Vamos, vamos Vamos, vamos Ven conmigo Te conviene caminar Grigori El aire libre El aire libre sienta bien Las pistas, los sonidos, los olores Por favor Grigori Crea que no te importaría Solo eran unas monedas Silencio, silencio Lo entiendo No fue culpa tuya Sino mía Por suponer que tenías algo más que aire Entre las orejas Con toda la plata que me he dado Ya no puedo alimentar a mis hijos Ni mucho menos coger yo Por favor Entiéndelo Exactísimo Mercaderes de York Os prometí un futuro rebosante de oportunidades ¿Y qué fue lo único que os pedí a cambio? ¿Lo recordáis? Lealtad ¡Lealtad! Que esto sirva de lección Por si a alguno le parece buena idea Sabotear mis operaciones Joputa Mejor no llamar la atención Yo me encargo de pensar Vosotros obedecéis Listo Uno menos Que contemplar Que matar Que degullar Que hacer desaparecer Lo que tarda Es para hacerme un vídeo Con Nodin ¿Eh? Que agua de la leche De pequeño Creía que la creveran lágrimas de Dios Congeladas por nuestros pecados Muerto de hambre Miraba al cielo Y esperaba que él llorara por mí Que quisiera salvarme Pero fue la crítica Quien me salvó Me llevó a una buena casa Me dio comidas copiosas Y una caca calda Por primera vez Alguien me tendió la mano Y me demostró amabilidad Con pasión Y entonces Y sin juramento Judé que jamás Daría la espalda Quien le había ayudado Cuando Dios se había negado Interesante Perfectamente Que tramaba Y aún así Les existe La orden hizo que Nuestros caminos Se cruzaran Saldé mi deuda Con ellos Salvando a esta ciudad De su propia destrucción Una deuda vital Es una motivación fuerte Se aceleró de sus Hoover Y jamás Se despendió de él Pero no con la misma compasión Que habían mostrado Antigo Has provocado mucho sufrimiento En nombre de esta causa Vienes razón Tal vez merezca esta muerte Pero soy tan solo Un piñón De una rueda inmensa Que exige Tantas puertas Por poco tiempo Donde quiera que estés Nadie te aguardo Con las cosas Pues ahora Salir cagando leches De ahí Digo yo Porque me venían todos Dos puntos más Nueva misión Cerra la cripta Vamos a ver ¿Cómo vamos a cerrar la cripta? Toma Vaya hostia Hola Muy buenas Y gracias por pasarte En mi directo Lástima que no tuviese La cámara antes Bueno Que no tuviese La game room Hecha antes Bueno Tampoco la tengo hecha ahora Hasta a medias Pero Ahí está Sí Espero Creo Que aún me queda Un cojón Para acabármelo Aún sigo en York O sea que Me queda Me queda Pues nada Hemos matado La aguja Y ya está La aguja Ya no volverá Bien hecho Iber ¿Quién se escondiera Se senta? Amor mío Ha habido un ataque En el mercado Han matado A Grigori El jefe del buey La aguja Vendía las mercancías Que incautaba Para conseguir dinero Para la cripta No tenía autoridad Para eso ¿Por qué iba a creer Alguien en él? El sello del consejo No Sí Muchas gracias Que alguien haya podido Conseguir esto Es preocupante Tengo que volver Para preparar El banquete del Yuji Ahí lo tienes Tendré los ojos Bien abiertos Tened cuidado Muchas gracias Por seguirme Un sello muy valioso Y un acertijo Uno de los cuatro Es nuestro Uno de los cuatro Rishi Faral Audun Y yo Los cuatro miembros Del consejo Deberíamos registrar Sus despachos Ahora que están ocupados Con el banquete De Yuji Bien Bien Yo no solamente El Bajala Tengo unos cuantos Muy Muy largos Por acabarme Uno de ellos Es este Y luego Tengo el El Yakuza Like a Dragon Y Persona 5 Y el Cyberpunk Que no me lo puedo acabar Por sus Interminables Bugs En Play 4 base Y De Outer Worlds Y alguno más Soy más de juegos de rol Que otra cosa En realidad O sea Soy muy Muy JRPG Y muy RPG Pocas veces Me vas a ver Jugar un Call of Duty O un Battlefield Muy Muy pocas veces O bueno Los Unbox Como el Assassin's Creed O el Red Del Redeptium Delfina Debería Tendría O haría O tal O cual Voy a hacer la foto Y luego ya Cuando Deje de grabarla La publicaré A Twitter Ah si si Tranquilo Me pasaré No te preocupes A ver Vamos a registrar Todos los despachos Esto ya lo he visto Armas y suministro Suficientes Para un pequeño grupo De guerreros Pero no para el ejército De Alfred Puede que Faraday Esté pidiendo más plata Al consejo Por esto Una lista De lo que necesitan En York Para celebrar Yul Los artículos Están tachados ¿De dónde sacaría Dinero para hacer Una compra tan grande? A Odun Está muy bien relacionado Un sello de lana Parecido al que Encontré En las cloacas El sitio Que cogiste De la mano De la abuja ¿Crees que lo pudo Haber robado Alguien? Vamos a seguir Buscando Este escritor Es como si alguien Lo hubiera movido Está a rebosar De plata Hay arañazos En el suelo Antes el escritorio De York Estaba contra Esa pared ¿Por qué Ya no? Porque entrará A una puerta Que irá directamente A una cripta No No por nada Pero me da La sensación De que es la bandera Catanana O sea No No sé por qué Vino Alcohol Drogas Todo ¿No? Aquí antes había vino Alguien lo sacó A toda prisa Vino Alcohol Drogas Todo Hay porque Te crece barba Debe de ser El vino Para el banquete Del churro ¿Crees que alguien Del consejo Quiere matar A algún asistente? Eso parece Es imposible No puede ser Ni yo Él jamás Lo expliques Concéntrate Cuando tengamos Toda la información Ya nos preocuparemos Por favor Ahora mismo Tenemos que ir Al banquete La gente Corre peligro Tienes En el anfiteatro Romano Vamos Rápidos y veloces Ay ese bug Que lo podrían Solucionar Igual que el del sonido Porque el del sonido También a veces Falla Yo te sigo Más Siendo un mundo Tan vasto Es normal Que vean bugs Lo entiendo Perfectamente Al igual que Ciberpunk O sea La ambición Que tuvieron Fue espectacular Pero Tuvieron que tener Mucho más cuidado Y como hacerlo Bueno Bueno Me da para Tomarme un café Ahora cojo el café Y saldrá el vídeo ¿Has visto el vino? No Entonces estamos a tiempo Todo el consejo Está aquí Y cualquiera Podría ser la cripta Presta atención Por si ves el vino Yo hablaré Con todos los miembros Del consejo Veré si logro Descubrirlos Mintiendo Incluso yo Incluso yo Si él es la cripta No permitiré Que mate A toda esta gente Liuz Ya te he Pero Prométeme Tan solo una cosa Consultame Antes de hacer nada Lo haré Bueno No sé si lo haré Pero Lo intentaré Debo hablar Con los miembros Del consejo Me acuerdo Que eras Así De rápido Te ha mermado La última actualización ¿Podemos hablar? Ah Ringer Si es para unirte A nuestra batalla La respuesta es sí Nos vendrías bien Contra los pigmen Resulta tentador Pero yo no lucho Junto a cualquiera ¿Aguantas la bebida? Ha Si es un desafío Lo acepto con gusto Muy bien Venga Me interesaré con algo De vino ¿Vino? Venga Esto hay que hacerlo Con cerveza Solo así veremos Quien de los dos Resiste mejor Su embruro Mencionaré el vino Y observaré Sus reacciones Tal vez eso me lleve Esta estricta Buena idea Parece que al final Has conseguido los fondos Para el banquete Debes de estar eufórico Ja 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 Decir eso Es quedarse corto Observa No podría haber tenido Un final mejor Muy pronto Dará con viento El banquete Y esta gente Recibirá Todo cuanto merece Brindemos Entorno Iré a buscar el vino No, no, no No puedo darme Ese capricho El vino Es para el pueblo De York Pero cuando llegue Sírvete a gusto Un banquete Extraordinario Vale Ya tenemos A este hombre Pa, 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 pa York ¿Quién era ese? Ahí estás Ya empezaba a preocuparme No tienes por qué Sabemos que la cripta Star Es alguien del consejo ¿Estás segura? Sin duda Cuando averigüe quién es Le atravesaré el corazón Y acabaré con él Para siempre Pero hasta entonces Debo investigar Sin levantar sospechas Así que necesito tu ayuda Por supuesto ¿Qué quieres que haga? Bebe hasta emborracharte Como una cuba ¿Cómo? ¿Por qué? Necesito distraerlos Que no me presten atención El vino no tardará en llegar Bebe tres copas Y monta una escena No pueden verme, Emelo Tendrás que buscar otra manera Tú hazlo Tendré la plata a punto En los próximos días Gracias Vamos a ver al siguiente ¿Has venido a disfrutar Del banquete? Traigo malas noticias El vino se ha echado Como no podía ser De otro modo Se ha ido al traste Ordenaré que lo tire Seguramente haya más vino En mis bodegas Enviaré a uno de mis hombres A buscarlo ¿Necesitas algo más? Nada más Disfrutad del banquete Lo intentaré Vale Ahora debería hablar Con los cielos, ¿no? Espera Me da a mí que Si voy reconstruyendo Un poquito más la vida Vale, ¿no? Qué crack ¿Dónde está esta mujer? Vale, ¿está allí? Ah, pues no Ahí Hostia, no la encontraba, tío Sí Creo que sí Todos los miembros del consejo Me han dado razones Para sospechar Algunos más que otros ¿De quién sospechas? De... ¿Eh? Cuando se lo ofrecí Insistió en reservada Para los invitados Por esos motivos Pienso que Audun Es la criptada Hermanos De los señores más reverenciados De los señores más reverenciados de York Hombres y mujeres No se lo ofrecíen a estos nobles A los que dan El vino Audun Es la cripto Ya no podemos Salzarnos Pero debemos actuar Quebremos juntos sus triunfos y los vuestros. Brindemos todo cuanto merecéis y más. Mierda. Y ahora, exorrecidos y cegados por vuestro idio y vuestro ridículo orgullo, os diré qué es realmente la verdad. Una condena a muerte. Estamos ante un nuevo mundo de orden. Las divas 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 para ver. Pon a salvo a los miembros del consejo. Yo me encargo de Odum. Vamos. Vamos a hacerlo un poco a saco. No hay salida posible. No hay futuro para personas como vosotros. La veranía va a cambiar. Matad a todo el que intente escapar. No hay salida. ¡Hulo! Mierda. Podría haberle esquivado. ¡No hay salida! ¡Suscríbete al canal! Bueno, las arqueas son las más fáciles en realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! Venga Otro menos Otro menos ¡Hola, hola! Le ha dado un chungo, ¿eh? Venga Llevan dos Bueno, tres Con el resto ¿Qué esperabas sacar de todo esto? ¿Qué tesoros compensan tantas desgracias y la muerte de personas honorables? Solo un idiota los llamaría honorables Son unos privilegiados, sedentarios, complacientes, han malgastado sus recursos He asegurado nuestro poder con riqueza He contribuido al futuro de una orden gloriosa A costa de personas honestas A costa de personas honestas, mercaderes, sacerdotes y nobles ¡Ey! Te equivocas Te lastra vuestra primitiva cosmología Nueve mundos en el árbol No No Nueve veces Nueve mil mundos Y otros tantos soles Nueve noches pasé colgado del árbol sacrificándome a mí mismo Si buscas el día el gran sabio Inhumidables esperas esperan nuestro obsequio, nuestra ilustración No Dirección por ahí, ¿no? Sí. ¡Vuelta hasta... Adelante, Sisi. Madre mía. ¿Cómo va el audio después de esta actualización? ¡Gracias! Y por haberme ayudado Con todo el tema de York No debería haber ninguno más Creo yo, porque eran tres por cada uno El primero ya veo que Antes de hacer este vídeo Que por cierto Los tenéis todos en Youtube En mi canal también Si de esa manera Los guardo ahí Y... No me importa Quiero respuestas Calmaos los Rishi Audun está muerto Eso no me calma Quería sacarle las tripas a ese bastardo Con mis propias manos ¿Quieres que me calme? Habla Audun se unió a un grupo secreto Que estaba planeando hacerse con el control de York Contaba con la ayuda de Gribble El jefe del muelle E Ilym la abadiza Dime, Heibold ¿Estabas tras la pista de estos conspiradores desde que llegaste? Sí, pero pensé que era mejor callar Cualquier círculo e infiltrarse intramuros en cualquier ciudad Si no hubiésemos actuado Habrían tomado York desde dentro Como gusanos en una manzana cuadrida Pepe, tú se lo impediste Te lo agradecemos Y estamos en deuda contigo Te aseguro que esto llegará a oídos del que hable Si esa amenaza ha sido neutralizada Yo también te lo agradezco Gracias a ti Muchos otros y yo seguimos con vida Me gustaría nombrarte algo Acil Mayor de Honor de York, Heibold ¿Aceptarías? Me gusta ese cargo Sería un honor, señor Te lo has ganado En ese caso, si me lo permitís En las grutas bajo estas calles Hay guardada una importante suma de dinero Es verdad El dinero que recaudaba el jefe del Medell ¿Qué sugieres que hagamos con él? Darse la la misma A los mercaderes les robaron sus mercancías Honrar el Jules devolviendo ese dinero a los ciudadanos decentes de York Buena idea Estoy de acuerdo Está bien Me aseguraré de que York distribuya el dinero equitativamente Vamos, Parabit Acompáñame a por el dinero Me vendrá bien dar un paseo En viernes tenemos un dicho Solo los muertos pueden dejarse Y nosotros seguimos vivos Podría formular algunas quejas sobre el rey de las arcas Pero me abstendré de hacerlo Lo conseguiste, Aiden Juntos lo conseguimos Quizá fuésemos el remedio para alejar a Jara de Noruega Aún podemos ir No Noruega ya me queda atrás Tengo el resto de Inglaterra por delante Ahora debo irme Espera Cuenta con nosotros siempre que lo necesites Una última cosa La plata que había en tu escritorio me hizo tener alguna duda Me gustaría saber Para qué Supongo que la sorpresa ya no va a ser tal Contratea un orfebre para que fabricase un regalo del Yurium Para Liufina ¿Será su filho? Me voy antes de que deshonréis el trono Hasta que nos crucemos de nuevo, amiga mía En este mundo o en el siguiente Si vuelves a pasar por Jor Toma de una cerveza con nosotros Aquí al lado hay un sitio estupendo Venga, dos puntos más de habilidad Bien Se supone que tendría que ir a ver a la... A ella, ¿no? A Randy Debo darle la buena noticia Vale, vamos a hacer dos cosas ¿Vale? Una Voy a salir de la habitación un momento Porque Tengo que ir A hacer una cosa De mientras que cargue Que me lleve hasta... Hasta Ramby Y luego Me gustaría Ah, pero estas ya están directamente desbloqueadas Hostia, si ya están directamente desbloqueadas Mola eso O y eso, ahora vengo, vale dadme unos segundicos y vengo en en ahí menos hacer que ahora vengo ahora vengo ahora vengo vale ya está si es que me ha dado tiempo hasta de venir que aún sigue cargando fíjate tú madre mía esto no pasaba con la play 3 tenía bus pero no pasaba no hijos míos estas cosas no pasaban no puedes hablar con Hayzam tenemos que ir a ver a Randy porque si hablabas con Hayzam creo que había un fallo en había un fallo de book bueno había un book que hacía que no no pudieras completarlo el trofeo se me ha quedado ahí le daremos un beso bienvenida que de eso sí que me acuerdo he acabado con la orden de los antiguos en York con la ayuda de Lyubin en York y si los volvemos a necesitar acudirán a nosotros esto se te da bien y será acaso un preluido a tu ingreso en los ocultos lo dudo no hay bastante gloria en estas riñas callejeras vale York completado me mola esto los japoneses también lo hacían con las piedras pero no tan pros que las tallaban vale vamos a ver que nos toca o que nos queda eso es un besico ya tocaba y ahora no, no me hagas un book no me hagas un book y ahora toca lo que queda de 250 me queda Asexe Surcexe Kent hostias que no dejo de pensar Asexe Basin y yo podemos salvar a Sigurd pero necesitaremos un ejército la decisión es un cuantas más alianzas tengas mayor será tu oportunidad de vencer ya está es que no me quedaba otra partiré ahora y a mi regreso traeré de vuelta te lo prometo bien informaré a nuestros aliados de inmediato reúnete con Basin y con buenas a ver si puedo hacer fotos no vale vamos a leer con Basin a tomar por culo ¿no? lo tengo aquí suerte que ya tenía una una estrecha a ver lo que me tarda descargar ahora lo han hecho más rápido ¿no? por lo que veo me ha dejado loco bueno ahora ha ido más rápido que dime que no que no tiene que no tiene para hacer foto tío o sea hay tío 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 se me había una manera ok entonces se han cambiado los marcos joder aún no han puesto el el bueno tío aún no han puesto el bueno nada a mí no han puesto un poco queda mal venga ahí voy vaya hostia 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 no han puesto no han puesto no han puesto Vale Era hacia el otro lado Pero todo bien y todo correcto He hecho que quería tirarme a la fosa Y no sé cómo hacerlo Siempre pasa lo mismo Si es que siempre pasa lo mismo Si yo le he dado un chungo a la cámara Igualmente aunque esté con la ventana abierta o cerrada Hola ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Extraño Pero bien, pero bien Bien, bien Me alegro de que estéis bien Eso es bueno Pues una aldea A ir a buscar a Basim Quiero decir Venga ¿Dónde estás? Brother Brother Ahí estaba No ha sido el primer hombre que se duerme durante una guardia Pero sí el mar No era mi intención fallar John Goodwin Fue solo un momento Estaba muy cansado Como todos, muchachos La marcha hasta aquí fue dura Aún así No vuelvas a decepcionar ¿Me oyes? Mi llor Lo siento Debes de ser Able Me han hablado mucho de ti Dicen que eres fenomenal Y algo Manero de conoceros A foce de los arpones Y conquistador Es un honor Conoceros al fin ¿Sabes mostrar respeto? Me gusta Espero que luces Con la misma destreza Con la que amas Eivor quiere rescatar a Sigurd De las zarpas de Fulke Está en la fortaleza de Porchester Si queréis coronaros El rey de Wessex Porchester debe caer Una alianza nos beneficiaría a ambos Me prometiste un gran ejército Pero con lo que has reunido No podemos asaltar Ni el jardín de una vieja Estas no son todas mis fuerzas ¿Dónde está el resto? Tus aliados están en camino Debemos ser pacientes No podemos esperarlos Marcharemos en cuanto sea posible ¿Con tan pocos hombres? ¿Tanto deseas entrar ya en el Valhalla? No me quedaré sensada Mientras Sigurd Está en manos de esa logra Podemos prepararnos Para un ataque En el bosque Al este de Porchester No hay centineles En el camino Yo me ocupo de ellos Dime dónde están Y dejaré a Fulke Uno recorre el camino Entre Breworth y Chichester Otro trae la ribera Al norte de Caule El tercero vigila las colinas Al sur de Croydon Pero te lo advierdian No sabemos si están solos Puede haber más Debemos asumir ese riesgo Los encontraré Posicionad a los hombres Cerca de Porchester Es una jugada temeraria Es una jugada temeraria Cebacuerpo Si nos avistan Seremos vulnerables Si queréis vencer Debéis actuar ya Cada hora que perdemos Podría ser la última decisión Más te vale estar a la altura Vale Aserio a Porchester Vamos a liarnos Parda Sí bueno Vamos a liar La parda Que es lo que viene a ser Yo haciendo el mongolo Eso sí La provisión de comida Es muy Muy Pero que muy Importante Porque como me crujan Hombre Hombre Buenas Sí sí La verdad es que sí Parece mentira Pero Es un Es uno de los Uno de los mejores Osos Vale No sé por qué me ha apuntado allí Pero vale Bueno pero Las fotos como el ghost Tío No No eh No Como las de ghost Insuperables Dijeron que había un centinele En esta colina Sí o qué ¿Cuáles vienen? ¿Cuáles vienen? Que no me he enterado yo Aquí hay un cadáver Habrán encontrado ya El centinele ¿Qué dices? ¿Viene en el plus? O normal Ah bueno La expansión Que mira Otro que tengo que pasarme Final Fantasy 7 Putos lobos Sois la escoria del fuego Ah sí Hostia Qué bueno Pues mira Esta vez se han portado ¿No? Son escoria los lobos Tío Pero escoria De lo que más Han dejado Tiritando Y yo ¿Estás bien? Muy bien Cuídate tío Merci por pasarte Hasta otra Por ahí La habitación Huele muy a Ikea Este mueble Lo he montado hoy Me siento orgulloso De haber montado Una silla Qué triste Triste Mi lobito Sobrevuela Un centinela Patrulla a la reverra Al norte de Crowley Como no sea ese Firmamos la muerte Y ahora falta Al otro Madre mía Este también tiene cada paisaje Que lo flipas Debería encapucharme aquí No Hacia el otro lado Iremos hacia allí Iremos más rápido Mejor Y Con menos problemas Creo yo Que por cierto Estoy yendo hacia allí Para ver si Si es un objeto O es Cualquier tontería Pfff Tontería Anda huevos Si ¿Por qué tengo un marcador puesto? Ahí está. Estos dos van a costar más, eh. Ah, mira. Voy a probar de hacer esto. ¡Ah, no me ha salido bien eso! ¡Ay, Dios mío! Prima. Venga. Ahí está. ¿No? ¿Por qué? Me la lía, me la lía, me la quiere liar y... Vale, pues vámonos. ¿Qué cojones? Voy a darme el café que me queda. ¿Cuántos enemigos? Por el medio... Que por culeros que son... Esto con los leudos y también pasa ahora mismo. Vale. Ahí están. Sigue todo recto hacia allí. No pares. Vamos. Vamos. Una manera... No estoy muy hecho con el modo foto de... No me gusta por el simple hecho de que no tiene las dos barras de arriba y abajo. del modo foto y me mola mucho el hecho de que hayan esas dos barras porque sirven también para fondo de pantalla para la play y para el pc pero la desgracia estoy esperando a que una actualización es que lo pongan ¡epa! no sé mi fe tiene un buen fundamento había calculado el riesgo tenemos que hablar algo más urgente uno de los centinares llevaba algo interesante Fulke sabe de la caída de Cork está reuniendo hombres y provisiones para resistir una asesina si se refugia en Porchester pueden pasar meses hasta que logremos rescatar a Sigurd ¿todavía pensáis que me estoy precipitando, Woodrow? ¡Sacones! ¡Sacones por el oeste! lo que pienso es que esto es culpa de tus prisas venga va me han avisado a Fulke debía de haber más centinelas de los que creíamos lo hecho, hecho está ahorrad aliento para la batalla debemos jugar a su hermano ¡Dios! ¡Muere! ¡Qué dios! ¡Qué maldita! ¡Hey! ¡Dente detrás de este culpa tuya! ¡Podemos matarlos aquí contra las murallas de Thornton! ¡Deben morir igualmente! ¡Están cediendo! ¡Hacetlos retroceder! ¡Hostia! ¿Cómo? ¡Lo odio! ¿Por qué hay un Goliath? ¡No quedará nada de ti! ¡Hora de morir! ¡Por los lados! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Vaya pedazo de... ¡Bole! ¡Ahora! me pone de los nervios los sacones flaquean ¡Lucha! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Pero si me he cubierto! ¡Cuánta maldad! ¡Toma! ¡Ah! ¡Maisama! ¡Mira que bien! ¡Ataque! ¡Hostia! Pues sí que tenemos una especie de guerra aquí flipante, ¿no? ¡No! 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 Bueno, ya está completado Ha habido un bug aquí muy bestia Reviven entre los muertos ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dragnar! ¡Atras a bandijas! ¡Volved a Porchester! ¡Huyen como conejos! ¡Pues los cacaremos como perros! ¡Me pido la cabeza de ese guardo! ¡No, si lo alcanzo yo antes de porro! ¡Dejadlo! ¡Hoy ya hemos vencido! ¡No! 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 Tenemos que pelear contra ellos entonces ¿Contra él? ¡Ve con tus dioses! ¡Has hallado la muerte, sajón! ¡Pero pronto te reunirás con tu amigo! ¡De verdad escucha ese saco de carne marchita! ¡Por Sigurd, sajón! ¡Si Sigurd muere hoy! ¡Encontraré tu cadáver y me medré en él! ¡Ah! ¡Hola! Como una plaga traes a tus falsas deidades a esta tierra Pero no sabes quién le deciden realmente nuestro destino Hoy decido yo tu destino, sajón ¡Estoy listo para mi última travesía! ¡Muéstrame que hay más allá! ¡Mmm! ¡Hostia! ¡No lo haré! ¡Ve y cuéntale a Fulke lo que has visto! ¡Dile que Eivor le arrancará el corazón del pecho! ¡Ve y cuéntale a Fulke! ¡Que su amiga es un clenker! ¡Sinidad es bacteriario lo que ha empezado! ¡No lo haré! ¡No lo haré, no lo haré! ¡No lo haré, Broder! ¡Yo llevaré a tu hermano al campamento! Hot... Esta matanza es culpa mía. Absoluto, Heidon. Él forjó su propio camino. Desde siempre ya no conocerá más esfuerzo y dolor. Como decía... Tan solo batallas gloriosas de un festín eterno. Se la han llevado ya a la jala. No soy prudente. Te advertí que era demasiado arriesgado. Haya paz, Woodrum. Es pulque quien merece vuestra ira. No he ido. No has visto ni la mitad de mi ira. ¿Cuántos de mis hombres se hacen ahora muertos por culpa de su sed de gloria? Bueno. Muchos han muerto, entre ellos. La culpa es mía, lo sé, y me avergüenzo de ello. Triste consuelo para los muertos. ¿Qué ha ocurrido? Uva, Soma, llegáis en un momento hacia. Y demasiado tarde para ensangrentar nuestras hojas. Con este ataque esperaba tomar corchester, pero ahora pulque, está al corriente. No tengo intención de quedarme. Iré a oeste. Y después. Pero sabed que me estáis abandonando. Lo que debes abandonar es ese orgullo, Cebacuergos. Aprende a escuchar a los más sabios. Eivor. ¿Qué ha ocurrido? ¿Puedes triunfar? Ve con la sabiduría de Oedipid, la fuerza de Toro, la astudia de Freire. Ve y busca tu hermano. Gudrum hablaba con furia, pero haría sabiduría sus palabras. Puede. Le haré casas. Mi orgullo no me impide admitir de nuevo. Entonces también hay sabiduría en ti. Esperaremos a nuestros aliados antes del ataque final. Hasta entonces tenemos trabajo. Necesitamos un nuevo campano. Los sajones creen que hemos huido, pero nos acercaremos aún más aquí. Los sorprenderemos. Erke, Stone, Liubina, vosotros iréis delante. Juntos acabaremos con ellos. No me complace luchar contra mi propio pueblo, pero una deuda es una deuda. Además, son hombres de Wessers, súbditos de Aleph. No son tus hermanos. Partiremos de inmediato. Nos abalanzaremos sobre ellos como el martillo de toque. Después, asaltaremos las provisiones que Fulke guarda por todos Asaks. Sigue. Si logra refugiarse en Porchester, perderemos nuestra oportunidad de salvar a Sige. El centinela llevaba una carta que mencionaba Brieworth, Guilford y Crowley. En Crowley fabrican armas. Y en Guilford alimento. Brieworth es una fortaleza repleta de espadas sajonas. Uba, necesito tu brazo de achero en Guilford. Soma, vosotros me ayudaréis en Crowley. Cuenta conmigo. Yo iré a Brieworth y comprobaré cómo está la situación allí. Bien, nos reuniremos cuando me haya ocupado del campamento. Corazón de león y astucia de cuervo. Woodrum se precipitó al juzgarte. Tenemos trabajo. Pongámonos manos a la hora. Vamos a ello, pues. Madre mía, hacía tiempo que no me he pegado un directo así de largo. Desde el sábado pasado. Venga, vámonos a Glyford. ¡Explopo! Chahu long, parecía tiempo que no me he pegado un Hostia Este tipo de niebla Parece polen Con nieve Si es polen, es polen Madre mía Bueno Es que También podría ser nieve Pero no lo creo No tendría Tendría que estar nevado, ¿no? El suelo, supuestamente Digo yo Digo yo Y aquí viene La pericia De cómo hacerlo De manera que no se enteren Hmm Sí No Estoy jugando con ellos Lucha contigo Podríamos haberlo resuelto de forma más utilizada Ya está, ya está Joder, ¿he llegado yo antes que ellos? Por los flautos, muere ¡Venga! 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 Habla con Basim Habla con Soma ¡Venga! La más se ha tomado por culo, ¿no? ¡Ah, no! La más cercana Bien, bien Bien, bien ¡Venga! 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 Gilfort ¡Venga! ¡Venga! ¡Que tal estás! Si me pongo a jugar a cyberpunk Y lo acompañan sus hombres Han entrado en la casa comunal Si tenemos cuidado deberíamos poder quemar los graneres sin llamar la atención ¿Es una broma? ¡Que vengan! No hace tiempo que no veo a un guerrero sajón que merezca la pena Que bien le queda a Lugba Venga uno Y ella otra Aunque a ella le queda mejor a uno Vale Vamos a quemar sitios Podría quemarlos ¿no? Con alguna aptitud o habilidad Oye pues esta no iría mal ¿eh? ¿Suscríbete al canal? Cuidado Más Hmm Tranquil, ¿verdad? Nos han visto Gracias, Sardini Estoy harto de merodear a escondidas ¿Dónde está el reto? La danza en los campos no es mi presente Cuánto la... Cuánto la... ¡Para conmigo! ¡Yo me encargo! ¡Para conmigo! ¡Para conmigo! ¡Para conmigo! ¡Para conmigo! ¡Para conmigo! ¡No vaya a cuidar! ¡C Eso lo haré yo primero Mátalo, Umba Ahora ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Te imaginas? ¿Qué arde? ¿Qué coño? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a por ello Hostia, como mola Como la lía el basín, pero Qué rapidez Esto será rápido Si la campana no hay campana ¿Qué quieres avisar? No te escapará La vasija Vale Siguiente tú Fallo Vale 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 Pues ya está Necesitaría Esto Y ahora Y ahora Tras la misión La siguiente que viene Que es tierra quemada A ver Donde me queda A 1400 ¿Dónde Ya veréis? Ya veréis Al final Al final Queremos Lo Ahí hay algo, ¿eh? No digo nada Pero lo digo todo Ahí hay algo Guardada Si no recuerdo mal Para pelearme contra las hijas Necesitaba un nivel de 250, ¿no? O 220 No me acuerdo ahora Esas brujas, esas tres brujas Pero, claro Me gustaría Que mis armas y armaduras estuvieran A tope Joder, el café hace el efecto contrario, ¿eh? Venga, vamos a intentar seguir El problema es que estoy en el otro lado No estoy en el lado correcto No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa aquí, Soma? Los bandidos aprovechan el desconcierto que hay en Sussex para llenarse los bolsillos. Odin nos sonríe hoy. Vamos a quemar esto hasta que solo queden cenizas. Fulke no obtendrá más armas de este lugar. Podríamos atacar mientras están distraídos, pero sería más seguro lanzar flechas con fuego. Los quemamos desde lejos. Saldrán corriendo como patos. Bien, una decisión sensata. ¡Parteros! ¡En posición! ¡Prepárate, Eibos! ¡Atacarán en cuanto nos vean! ¡Tenemos que defender a los hombres! Venga. ¡Aquí vienen! ¡Mantente firme, Eibos! ¡No me hagan! 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 ¡No me hagan ¡Maldito! ¡Venga! 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 ¡No puedo! ¡Cuántos más hay! ¡Los firmamos! ¡Estamos partiendo! ¡No flaquees ahora, Sopa! ¡Oh! ¡Ah! ¡Le ha dado un chungo! ¡Uf, tío! ¡Deteceme y muere! ¡El Cristo está con nosotros! ¡Vas a sufrir por usted! ¡Voy a descuartir! ¡Ya que estoy! ¡Lo acabo! ¡Debería regresar al campamento! ¡Los guardias están alerta! ¡No te están alerta! ¡No te están alerta! ¡No te están alertas! ¡Suscríbete! ¡Miri mi mercancía! ¿Qué tienes? Nunca se sabe cuándo te va a venir bien. Tienes buen ojo para la artesanía. ¿Has terminado de mirar? Sí. Hasta tarde. Vamos a ver la llave. Allí arriba. Vamos a ver la llave. Vamos a ver la llave. Vamos a ver. ¡Níquel! 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 Vamos a ver... Ahora tengo que irme a tomar por saco, ¿no? ¡Ay! ¿A poco debo estar muy lejos. Ahora 1500 kilómetro y medio. No hay nada con la montura. No hay nada con la montura. No hay nada con la montura. que como tarda que como tarda joder aun no me he llegado vale uy las musicas son lo que mas molan no me he llegado no me he llegado no me he llegado Bueno, pero Ya está, con las de Ghost Tushima Os puedo hacer un tutorial Muy, muy, muy guapo Porque con el Ghost Si haces la foto, la haces buena ¡Ceibor ha vuelto! ¡Saludos, matalobos! Obispo de Oll Qué extraño ver a un hombre de Dios en el frente Quizá te sorprenda Pero cuando era joven Solía montar a caballo y cazar Hoy nos enfrentamos a sajones de Oll No a britános Y no estamos en mercia Yo me enfrento a Fulke Una cristiana impostora Que pervierte la palabra de Dios Si puedo contribuir a su caída Lo haré En ese caso sois bienvenido Ahora es cuando él es el mandamás de todos Los hombres de Fulke están perdidos Sin saber dónde atacarás a continuación Porchester carece de suministros Y de efectivos para resistir Y has ganado tiempo para que lleguen tus aliados Han venido muchos Entre ellos el Obispo Tal y como prometí No se dio buen custodio de la palabra de Dios Si no cumpliese con la mía Bueno, si ya habéis terminado de hablar Vamos a derramar sangre Eibon Malas noticias Hemos encontrado una carta en uno de los cadáveres Fulke ha pedido ayuda ¿Refuerzos? Un ejército sajón ha partido de Wintinger Mis hombres y yo saldremos a su encuentro Nos atacaremos por el camino para que ganéis tiempo Debemos empezar ya el asalto ¿O deseas hablar con tus aliados? Si no lo has hecho todavía Las palabras cálidas aplacan el miedo a combatir No tardaré en el hecho Eso significa que hay algo importante Yalscon asoma Estás muy seria Estoy pensando en la batalla Todos los conflictos tienen un precio Me pregunto quién lo pagará esta vez Tú y yo sabemos lo que es que es de Eva El dolor de los ausentes es una herida que nunca sana Pero quizá consigamos que tu hermano vuelva a tu bando Algo es algo Hoy ese precio lo pagarán Fulke y sus hombres No, no, no Ojalá estuviese tan segura como tú Vale Vale Virstan, me alegro de volver a verte ¿Cómo está tu familia? Álfida sabe amansar mi hogar en corazón Incluso ha cautivado a esa musaraña de Edred ¿Y él, Edred? ¿No ha regresado? Oí que arrastra a sus demonios y se pelea por las tabanas Nos acerramos a la esperanza Cuando es lo único que tenemos Lamento, oíres Pero me alegra que vengas a ayudarme Te he traído un ariete de una calidad sin igual Con el que no tardaremos en echar bajo sus puertas Todo un detalle por tu parte Haremos buenos Lucha con fuerza Madre mía, sí que están viviendo La violencia engendra violencia Ojo por ojo Así rezan las sagradas escrituras Pero pronto estaremos ciegos todos No es ese cierto Quien aseste el último golpe debería conservar un En el reino de los ciegos El tuerto Es el reino ¿Hay una frase para cada situación en tu libro sacado? Eivor, me vas a perdonar Pero ya he acabado con muchos de los míos Y no puedo matar a más Debo regresar al último ¿Y tú, Erke? ¿Piensas lo mismo? Alguien tiene que cubrirle las espaldas en la gran ciudad De lo contrario, acabaría muerto Tomamos juntos este campamento Y no puedo pediros nada más Volved a casa Y que vuestra amistad sirva de guía a nuestros pueblos Adiós, Eivor Rezaré para que regreses a Salta Regidor Hungwa Honras a tu padre atendiendo mi llamada Su ámburo te envía recuerdos Mi amada Que su nombre sea mi llama de esperanza He de confesar que se me devuelven las tristes Solo de pensar en la batalla Luchar es fácil Solo tienes que mirar a los ojos del enemigo Y clavar el hacha entre el tec y el tec Sí, lo recuerdo He traído a los mejores arqueros de lincons A ir para que combatan por tu causa Bien, hoy desataremos una tormenta mortal sobre el enemigo Buen trabajo, Hungwa Reparte Vale Voy a tener que volver a ir a hacer algo Porque el café afecta Al ser diurético Pues hace más Mi fervorosa aliada Liupin ¿Están listos tus hombres? Lo están Con los arcos tensados Y las flechas emplumadas Hostigaremos al enemigo por los flancos Para quitártelo del tema No tendrán ni un momento de respiro Sé que puedo contar contigo Liupin Para eso están los amigos Voy, eh? Vale Veamos Alguno más Sí, aquí A él ¿Otra vez? No jodas Junwa Regidor de lincons Tiene un aire señorial, ¿no? Como si el nombre solo precediera a un espacio sagrado Que esperaba ser completado ¿Y qué tal lleváis las responsabilidades? Bueno Responder a reclamaciones y recaudar impuestos es mortalmente aburrido Pero por mis venas corre el espíritu de un regidor Pronto estaré afianzado en el carca Vale Chavales Dadme un segundo ¿Vale? Os dejo con estas preciesas vistas Que es hiper mega bonito Y ahora vengo Para hacer la batalla final Bueno, la batalla No sé si es final o no No sé si es suave No sé si es No sé si es No sé si es Que es No sé si los GAN Gracias por ver el video 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 Vale, pues parece que no Venga, vamos al lío Vasim Tus guerreros están listos para combatir ¿Y tú? Avancemos Cuando se ponga el sol, Sigrid habrá vuelto Y la cabeza de Fulke estará clavada en una estaca Empecemos Mira la flecha que bien se ve Vamos a ver Vamos a ver Fulke Venga Venga Para encontrar Solo tienes que seguir sus gritos Fulke ¿Qué dirán los escaldos cuando hablen de este día? Dirán que causamos tal masacre Que hasta el mismo Odín se levantó de su trono para contemplarla Dirán que los cuervos se dieron un festín con los cadáveres sajones Alzad vuestras espadas hermanos y hermanas Hoy grabamos nuestros nombres con letras de sangre en la historia Voy a saco Voy a saco Voy a saco Voy a saco No hay batallas y tampoco la cicatriz Es fácil ¿Cuál es tu secreto? ¿De dónde tienen? Ajá Las estrategias más simples son las mejores Vienen frente Despejad el camino Derribad la empanizada ¡Nos dispara! ¡No lo saca el Fulke! ¡Tu comandадía te traiciona! ¡Qué como es mola! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Otra empanizada! ¡Tenemos que detenirla! Vale, creo que la manera más rápida es... ¡Ah, no puede subir, mierda! ¡Romper esa puerta! ¡Y cuidado con el aceite! ¡Con valor! ¡Que los cuervos devoren a los sajones! ¡Mierda! 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 ¡Conmigo, por Odín! ¡Otra vez, funciona! ¡Qué cracks! ¡Gracias! 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 ¡Cuánta muerte! Ah, no hay manera de matarlo Porque no puedes Vaya mierda Tengo una mera idea de cómo destruir láser, pero... No, 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 no... ¿Un mercenario? ¡No, no, 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 no! No, 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 no... ¡No, no, 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 no... ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Qué es seguir por aquí? ¡Fuck! ¡Ah, no, tú eres mío, tío! No soy el único contra el cual peleas, eh Muerto por una flecha Hay que joderse Por aquí ¿Qué? ¿Qué? A ver Déjame pasar Joder, ¿dónde está? Dónde está No, no, directos a Fulke Venga, ¿tú por qué mueres rápido? No, no, directos a Fulke He hecho todo lo posible por ayudarla El rest depende de él ¡No! ¡No! Hermano, hermano Tranquilo, estoy aquí Me quedo con él Encargate de Fulke Y volveré a por ti Lo prometo Oh, Dios Qué buena Imagencita ¿Huyas de mí, Fulke? Como una rata en la oscuridad Todos estamos en la oscuridad, Elimor Es la búsqueda de la luz lo que nos acerca a los dioses Ahórrate la palabrería Dejemos que hable la muerte Lucha tras una enseña de ignorancia, Elimor Si quieres, puedo correr las cortinas para que veas lo que hay más allá No quiero nada de ti Oof Oof ¿Dónde quedan ahora tus palabras, Paladini? ¿De acuerdo? No quiero nada de ti 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 Ojos que no ven, el corazón que no siente. ¿Tienes miedo, Dulce? Mi causa es tan grande que escapa tu entendimiento. Si ya te he quitado la mitad, ¿qué más quieres? Venga. Oh. Jodido de darme. ¿Te pareces así? Gord. ¿No sientes curiosidad por lo que he descubierto, Eivor? No. Solo son las palabras de una loca. Sigurd es uno de los antiguos. Un araconte, un nefiling, un isu, llama loco boquillas. Ha renacido. Es mi hermano y mi yari, y tú tienes la mente podrida. Es todo lo que esperamos que sea. Hombre, debe acabar la batalla, ¿no? Con ella. La mente. Nadie la toque. Es mía. Llegas tarde, Eivor. Ya he conseguido que tu hermano vea la verdad. Esa es mi victoria. Y tú vendrás conmigo a la tumba. Adiós. 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 Gracias.